¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es Assassin's Creed 2 Y estamos aquí de nuevo, sí señor, madre mía, cuánto tiempo hacía que no lo subía Madre mía, en el capítulo anterior, si no recuerdo mal, tampoco que lo haya mirado Pero pasaron bastantes cosas y muy interesante Como que supimos que iba a haber un encuentro donde íbamos a encontrar al elegido Y bueno, pues simplemente eso Así que bueno, también nos cargamos, no sé si en el capítulo anterior o más anterior Nos cargamos a Marco Barbarigo y Dante y a Silvio Barbarigo y el Rosso Vale, como veis, esta es toda la gente mala Y bueno, pues este señor es el que se cargó a nuestros padres Que tenía un complot con otra persona Que luego descubrimos que era, bueno, era, ¿quién era? Era Rodrigo Borgia, si no me equivoco, en fin Tenemos aquí a Vieri de Pazzi, que bueno, está muerto Su padre, que también murió, que el padre, vamos, era un padrazo, en fin Tenemos también a los conspiradores de Pazzi, que también murieron en su día Emilio Barbarigo, que murió más o menos a Marte A Marte, ojo, a manos de Rodrigo Borgia Y Carlo Grimaldi, que bueno, estuvo muy chulo matarlo, la verdad Así que bueno, vamos a ver qué hacemos hoy Y lo que vamos a hacer hoy va a ser encontrar al elegido Por ello, nos vamos a dirigir aquí al punto objetivo Médico, muy bien, hace mucho tiempo que no juego O sea, el mismo tiempo, bueno, siempre hace mucho O sea, siempre hace un poquito más de tiempo Que no juego del que queréis Porque yo no sé cuándo subí el último vídeo Pero, o sea Cuando vosotros visteis el último vídeo Yo sé, uuuh, que por aquí no es, que por aquí no es Cuando yo vi el último vídeo O sea, yo ya había dejado de jugar hace dos o tres días O sea, porque yo los vídeos no los subo el mismo día Más que nada porque mi conexión no me lo permite Algunas veces sí, pero raras veces Así que bueno Toma, pilla, chaval ¿Qué has hecho? Nada, pero es que tengo mono, tengo mono, en fin A ver por dónde vamos Ahí veo un edificio para poder entrar Y por ahí veo alguna casilla también Para poder entrar Pero no creo que se pueda ir por ahí Así que nada, vamos a ir por aquí Veo ahí hay una pluma Y las plumas no las recojo más que nada Porque me gustaría hacer Lo que viene siendo ¿Cómo se llama? Una especie de guía Vale, yo creo que por aquí No Bueno, vamos a ver si te puedes echar para el lado Campeón Gracias, muy bien, venga Vámonos Me acuerdo de la técnica esta Uuuh, que me lanzan piedra Las peñas, chaval Chaval, qué loco A pedradas Lol ¿Y este tío? Hola Uuuuh, sí señor Sí señor Surprise Madre mía Me encanta O sea, esa muerte Es la leche Y nunca O sea, todavía No la he hecho en este juego O sea, en esta partida Que llevo Así que nada Hay que ir aquí No me acuerdo para qué Pero bueno Hay que Se olvidan de mí O no se olvidan de mí Compañeros Olvidad de mí, ¿no? Por favor Vale, gracias Venga, pues ya está Ya estamos aquí Ah, bueno Bueno, esto es lo del cargamento Que venía de un sitio Que no me acuerdo ahora mismo Pero Uuh Pues no lo sé Al punto de entrega Supongo Es que no me acuerdo El sitio Pero El sitio Es que no me acuerdo Me cago un panín No me acuerdo el nombre Vale Hazte con el cargamento Del barco El barco viene De un sitio Y no me acuerdo Del nombre Ay, me cago un panín Vale, hay que ir a por él Así que nada Él no te va a pillar Rápidamente O sea Rápidamente Hola, compañero Adiós, compañero Madre mía Qué saltaco En fin Vamos por aquí Y de aquí Oye, tú Compañero Gracias Esto no lo hay En el Assassin's Creed Unity, ¿eh? En el Assassin's Creed Unity Será la leche para Oh, yo estoy aquí ¡Hola! Surprise Buena Eh, creo que ponía Sigue Creo que ponía Sigue Y no mata Pablo Eh, estupendo No saben leer Madre mía Estoy empanado Vale Pues nada Eh, continuemos Siguiendo No matando Madre mía Yo con Se me va la olla Lol Lol, 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 lol Ha muerto Ha muerto Pero me ha visto El otro compañero Me ha visto Pero muere igual No, 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 no Cuidado, cuidado Cuidado Vale No, 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 no Lo sabía Es que lo sabía Que me iba a tirar Es que lo sabía Lo sabía No, no, no Voy a por ti Bueno, no voy a por ti Porque no llego En fin Lo dejaremos vivir Ya que antes lo matamos Así que nada Venga, vamos a Seguir al nota este Antes de perderlo No lo vamos a perder Ni de coña El maestro espera Y no tolera los errores Embalad esto bien Y hacedlo ya El español está aquí Eso cambia las cosas El español está ahí Y se refiere A Rodrigo Borgia ¿Vale? Madre mía Relájate Vale Esto era más o menos complicado Lo recuerdo Más o menos Y había que ir por aquí Pero bueno He hecho un cortecito Más que nada Porque esto era de seguimiento Y era un rollaco Que flipan ¿No? Y digo Lo pongo o no lo pongo Prefiero no ponerlo La verdad La verdad es que Prefiero no ponerlo O la compañera Vamos a ver ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Vale Vamos a ver Después del fail Que habéis visto Me cago en tu madre Chaval En tu madre bien ¿No? Vale, venga Vamos a ir por aquí Y vamos a ver Si puedo pillar A estas chiquillas Y pasar por aquí Y ahora se va a quedar El nota A ver si me empujas ahora Tú chaval Lo que vas a empujar Va a ser otra cosa Vámonos 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 por aquí Lol Que pesado el nota Chaval Con los empujones Vale Hemos entrado Cuidado Yo creo que por aquí Mira Me la juego Lol Vale Vale Pues así de fácil Me he cargado El que estaba Ahí abajo Así de fácil Estupendo En fin Somos un soldado Supongo que llevaremos La cajita ¿No? Que llevaba el nota este Correcto Aquí está Uy Me perseguía Me estaba mirando Vale Cuidado con chocarse aquí Porque supongo Que si tiro La caja O algo Pues habrá Un problema Asesina Al español Vale Pues nada Vamos a ver Que tal O como lo asesinamos ¿No? Muy bien Muy bien Venga compañero A ver Fijaos Aquí hay una cosa Muy extraña Y es que El dorado este Supuestamente Cuando nos ponemos En vista de águila Vemos quienes son Los malos Los buenos Etcétera ¿No? De ahí que veamos A los Notas esto en rojo Pero a los dorados Creo que lo vemos O sea Son los buenos Por lo tanto ¿Eso qué significa? Que este tío Es bueno también No lo sé Creo que es un fallito De los juegos Creo Pero bueno Un detallito ¿No? En fin Fijaos 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 Los charquitos Que interactúo Madre mía En The Order No Yo solamente Lo digo Yo solamente Lo digo Madre mía Cuidado con las cajas Porque si tiramos a alguien Nos echarán la culpa Que en el juego este En fin Vamos a ver Si llegamos Prontito Y no armamos Jaleito Cuidado 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 Si es que van pa' mi Si es que van pa' mi Es que lo van buscando Madre mía Los mataba a todos Es que soltaba la caja Y los mataba a todos Chavales En fin Una cosa que no he comentado Y que debería Y es el por qué Creo que no lo he comentado ¿No? O si No lo sé Empecé Creo que empecé a comentarlo Cuando Cuando estaba siguiendo el nota Pero claro Dije Bueno Voy a cortarlo mejor Porque es un tostón Así que lo explico ahora Bueno Ahora no No Lo explicaré un poquito más tarde Que ya estamos aquí Ya estamos aquí Madre mía El juego es que Se ve estupendamente Imaginaos este juego En Playstation 4 El mismo Ojo No nada de Assassin's Creed 4 No El mismo juego Sería la leche Sí, verá, verá, verá Chipre Eso era Chipre LOL Cuadrado Uy Uy, ¿qué ha pasado? Se ha caído Toma Madre mía Bueno, estamos nosotros los dos Confirmas que no eres creyente Y sin embargo estás aquí Es que no lo ves El profeta ya está aquí Yo Soy el profeta Ahora Dame el fruto Ven tú a quitarme Ja, ja, ja Que vacila Me encanta Vale Vale, así era Venga, venga, venga Venga, vamos Vamos Lol No me acuerdo de cómo era No me acuerdo de los controles Lol A ver No me acuerdo de los controles Con círculo Oh, te agarro y todo Ostras, ¿lo podré tirar por aquí? Bueno, no lo sé No lo sé Pero no me acuerdo de los controles Esto era para esquivar Y el cuadrado era para atacar No, pero Ah, vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo Con R1 era A ver, pilla Uh, patalo Catapline Toma, toma Mira la falda Madre mía, que gracia Vale, vale, vale Tenemos diferentes armas Como por ejemplo Esta Que es la Uh, el cuchillo Venga, venga, venga El cuchillo me mola Vale, compañero ¿A dónde ibas? El cuchillo de carnicero, chaval Que recuerdos de Joaquín En fin Vámonos, vámonos Venga, venga Vámonos Venga, que me vas a hacer Toma puño, chaval Y ahora ataco yo también Que si no Me quedo Me cojo frío Vámonos Uh, chaval Cuantazo que te llevas Tú Toma, toma Toma Y toma Y Toma Por cierto Creo que lo puedo agarrar Ya no te puedo agarrar O sea, ya no te puedo agarrar Me cago en todo Ja, ja Vale Si lo pudiese agarrar Mierda Es que no lo puedo agarrar Qué coraje Ven, ven, ven Bonito, ven Oh Oh, espérate, espérate, espérate Vamos a ponernos con la mano Y Hola Uy Te voy a ganar con una escoba No Chaval, que me ha dado Me ha dado Me ha dado Tranquilidad, tranquilidad Vámonos Hombre, yo también estoy así muy feo Con esa equipación y demás Pero bueno Después contaré todo Sobre esto Y sobre por qué no he grabado Y demás Lol Cuidado Chaval Toma Y ya queda muy poquito Vamos Venga Venga Toma ya, chaval Queda ya nada Vámonos Epa ¿Dónde ibas tú? Toma Pilla Y pilla Esto es todo ¿Dónde está el resto De tu gente? No me hace falta Ya veo Que no tienes ni idea Guardias Ojo Ojo Y me han cambiado El arma por la espada Que por cierto Es la espada Es la espada de Altair Vamos a usarla Toma, chaval Y lo que vamos a usar más todavía Va a ser la lanza Si me atacan Claro Vale, muy bien Atácame así De esa forma Aguarrito Vale Tú pillas Y pillas, chaval Vale Siguiente Venga, venga, venga El de la lanza Quiero el de la lanza Tú, venga Atácame Uy, chaval Que me ataca todo el mundo a la vez No, todos a la vez No, por favor Uno solo Y es el de la lanza Por favor Ay, casi, tío Me cago en todo En cuanto Uh, se están atacando entre ellos Ahí está Gracias, compañero Toma Pilla Pilla Eh, eh, eh Mucha gente, ¿no? Madre mía Esta muerte me encanta Fijaos Fijaos como va cayendo lentamente, eh Fijaos Chaval Es que es brutal Brutal Espérate que me voy a poner el cuchillo Porque el cuchillo Porque el cuchillo también es brutal Y me encanta Toma Epa ¿Tú a dónde ibas? ¿Anciano? Anciano, pobrecillo Toma, chaval Degollado Tío Tranquilo, sobrino No estás solo Ja, ja Qué grande Toma, chaval ¿Qué estás haciendo aquí? Torro también está ahí ¿Lol? Vaya flecha Hombre, ¿y Antonio? Uh, cuidado con... No me acuerdo el nombre del nota este Madre mía Todos a por... A por todos Venga, vámonos Toma, pilla Pilla, chaval Maldito bordaco Vamos Venga, chaval Adiós a la lanza Y toma Adiós a la lanza Perdón Adiós al hacha Y pilla, chaval Siguiente Cuidado Cuidado Venga Ahí está Gracias por la lanza Compañero Toma Pilla ahora Siguiente Tú, compañero ¿A dónde ibas? Chaval Madre mía A ver Oh, me gustaría No, me gustaría luchar con el de la lanza O con ese Vale, vámonos No Vale, vale, vale Atácame a mí Ojo Ojo que me ha roto la lanza por la mitad Y se la ha clavado, chaval Es que la leche no es la leche el juego Es que las animaciones me encantan Chaval Uh Uh En fin Oh Voy a hacer una cosa más guarra Creo A ver si me funciona Que sería esta Ahí está Pilla Pilla Así es mucho más rápido Y ahora ya Pues me pillo esto Y tan tranquilo Ah, mira Ya, ya ha terminado Ah Esto es por mi padre Oh Pero ¿Por qué nadie lo persigue? Anda, ¿y quién es ese? Esperábamos ver al profeta Yo he venido a matar al español Vuestro profeta me trae sin cuidado No ha aparecido ¿No? ¿Estás seguro, Edson? ¿Qué? Se vaticinó la llegada de un profeta Y aquí estás tú Sin que nosotros lo supiéramos Puede que tú seas la persona a la que buscamos ¿Cómo? ¿Quién eres tú? Nicolás Bernardo de Maquiavelo Soy un asesino Adiestrado a la antigua usanta Para salvaguardar la evolución de la humanidad Igual que tú Y que todos nosotros ¿Sois todos asesinos? ¿Paola? ¿Zorro? Así es, sobrino Durante años hemos guiado tus pasos Enseñándote todo lo que necesitabas Para huirte a nosotros Ha llegado el momento Tenemos lo que buscábamos Pero queda mucho por hacer Vuelve aquí al anochecer ¿Al anochecer? ¿Y ya no es de noche? Pero bueno Madre mía Ojo, ojo Bueno, las texturas ya sabéis La seia wakiu mutlan vale kulum munkin Son palabras escritas por nuestros antepasados El núcleo de nuestro credo Aunque otros hombres sigan ciegamente la verdad Recuerda Nada es verdad Aunque otros hombres se dejen coartar por la ley O la moral Recuerda Todo está permitido Actuamos entre las sombras para servir a la luz Somos asesinos Nada es verdad Todo está permitido Flipante, tío Es la hora, Ezio Fuicídate No somos tan literales como nuestros ancestros Pero nuestro credo no ha cambiado Listo para huirte a nosotros Lo estoy A ver Esto solo te dolerá un rato, hermano Como tantas otras cosas Ojo Me han quemado el dedo Lo que no sé muy bien es que marca me han puesto Ni nada Mira, todo el mundo tirándose ¡Fuicidio colectivo! ¡Woo! ¡Woo! Es flipante O sea, una persona Imaginaos el vecino que esté por ahí Diciendo ¡Uy! ¡Qué bonita está la noche! Y ve a gente tirándose por el balcón ¡Flipas! O sea, es que el nota fliparía Pero en colores no lo siente ¡Woo! ¡Bum! Más 7000 ¡Ojo! Genial Y cambiamos de secuencia casi seguro Casi seguro Madre mía O no Sí, sí Vamos a cambiar de secuencia Genial Memoria sincronizada Secuencia 11 Completada ¡Corre! No me ha dado tiempo Y nos despertamos ¿Estás bien? ¿Quieres parar? No Tengo que volver Ahora mismo Madre mía, ¿eh? Estoy tela de metido Ojo, que han pasado unas horas Como mucho, ¿eh? Todo lo que hemos hecho Desde el anterior sueñecito Hasta este Madre mía Horas ¿Qué pasa? ¿John? Está hablando John Claro ¿Cómo he podido olvidarlo? ¿Te importa compartirlo con los demás? Eso, eso Rodrigo Borgia fue elegido papa en 1492 Así que el mayor enemigo de Etzio Ahora es el hombre más poderoso de Italia Flipas Siempre quise visitar el Vaticano Pues estás de suerte, Desmond, querido Porque ahí es justo donde vas a ir ¿Lol? ¿A Roma? ¿En serio? Pues sí Eso ya lo sabía yo Ja, 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 ja Vale Vamos a ver Chaval, qué bonita No me acordaba que era tan pronto, ¿eh? En serio No me acordaba que era tan pronto Madre mía Pero si estoy en el final del juego Creía que quedaba más Aquí estamos con Leonardo, supongo Porque este hoy es el taller de Leonardo O una casa de asesinos O algo Fijaos Absolutamente fascinante Es eso, Leonardo ¿Para qué sirve? Soy tan incapaz de explicártelo Como de contarte por qué la Tierra gira en torno al Sol Querrás decir el Sol alrededor de la Tierra Está hecho de materiales que no deberían existir Aún así Es evidente que este artefacto es muy antiguo El Códice se refiere a él como Fragmento del Edén Y el Español Lo llamó el fruto La manzana de Eva La del conocimiento prohibido Me está sugiriendo que esta cosa Sí, es la que Nos echó del paraíso, ¿no? A causa de ella Fijaos La he tocado yo Y ha hecho ese efecto Se creen las manos equivocadas Podría enloquecer a las mentes más débiles Es evidente que el Español hará cualquier cosa Por recuperarlo Edzio Debes protegerlo con todas las habilidades Que te hemos enseñado Bueno, tú eres nuevo Así que cállate Está defendida por cañones y murallas Y la controla nuestra aliada ¿Cómo se llama? Su nombre es Vale Vale, 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 vale Y mucho Porque está loquita por nuestros huesos Así que Leonardo Edzio Guardar el fruto Y hacer unas cuantas cosas Y demás Así que mientras vamos para allá Os contaré El motivo De la ausencia De Assassin's Creed La verdad Así que bueno ¿Cuál ha sido el problema? ¿Ha sido el problema A lo mejor Que no tenías ganas De seguir subiendo el juego? Pues no No O sea, ganas tengo Y me encanta el juego Como ya sabéis Entonces, ¿qué ha sido? ¿Ha sido pereza? Entonces, no, no Ya digo que no Porque me gusta el juego Me encanta El problema ha sido O la pereza Ha sido Si hay algo de pereza Ha sido de cambiar de generación O sea De cambiar de Playstation 4 A Playstation 3 Pero eso es una tontería Lo que es Realmente Lo que realmente Me hizo parar la serie Es más que nada Por el momento de grabarla Y también Sobre todo Porque había muchas cosas Que subir En el canal Entonces, claro Tengo muchos juegos No sé qué Y claro Iba dejando esto Iba dejando esto Etcétera Aparte Que sobre todo También Fijaos la capa más chula Madre mía Aparte Que también Estoy O estaba Es que no sé Porque es que estoy todo rayado Porque supuestamente Tengo que tener Unas criptas ¿Vale? Las criptas de los asesinos Hay seis asesinos De la familia Aparte de Ezio Y bueno Si pillaba Las losas De cada uno De los asesinos Pues conseguía La armadura De lo que viene siendo Ezio Lo que pasa Y es que las he hecho No todas No sé si las hice todas Pero hice unas cuantas Y el problema Es que no sé Donde las tengo grabadas Y quería traerlo En forma de vídeo O sea Un vídeo Un capítulo Único Solo O aparte En el que Enseño Todas las O sea Todas las Rutas Y demás Todas las criptas Vamos Así que bueno Vamos a hablar aquí Con nuestra Amiga Caterina Esforza Que por cierto Vamos a ver Que nos dicen Fijaos que guapa es En realidad O sea La foto está Bastante Bastante Bien En cambio Bueno Ya en el juego Pues no No lo está Tanto Pero bueno Es normal También Así que nada Pero en el juego También Ojo Fíjate Mira a quien Tenemos aquí Cuando te conocí Me pareciste Alguien especial Pero No un asesino Está Está Vamos Se muere Se muere Por nosotros Una calurosa Bienvenida Acompaña A Caterina Vale Muy bien Y a Maquiavelo Vamos a conocer Un poquito más De Maquiavelo Porque no lo conocemos Para nada O sea Es nuevo Nicolás Mira Nunca mejor dicho Nicolás Maquiavelo Muy interesante Su historia Que os la recomiendo Que la leáis También debería haber puesto La de Caterina Pero bueno Ya saldrá otra vez Maquiavelo murió En 1527 El 27 Está prácticamente En todos los lados Yo se lo digo eso El artefacto Estará a salvo A Egru Perdóname Pero es la primera vez Que veo a una mujer Que gobierna una ciudad Estoy impresionada Machista Antes La gobernaba mi marido Como es natural Pero murió Oh Lo siento Si, si Claro Lo sientes ¿No? ¿Quién le hizo matar? Oh Descubrimos que Girolamo Riacho Trabajaba para los templarios Y tenía un mapa Indicando dónde Estaban las páginas Del codice Además Ese hijo de mala madre Nunca me cayó bien Como padre Era muy dejado Era muy pesado Y en la cama Me aburría O sea Tenían hijos Mira Lol ¿Qué está pasando aquí? Hay mucha gente Que está corriendo ¿Eh? Lol, lol, lol ¿Toda esa gente? Ah A lo mejor Es la maratón Del pueblo ¿No? Yo que sé Madre mía Toda esa gente Fijaos Fijaos Espera ¿Qué está pasando? Vinieron en cuanto usted Dejó las murallas Señora Mira, mira, mira ese Aparta, aparta ¿Quiénes son? Los hermanos Orsi Señora ¿Orsi? Sangre de ayuda ¿Quiénes son los Orsi? Los canallas Que contraté Para matar a mi esposo El español Debe de estar detrás Los Orsi No ven más allá De sus narices O de su bolso ¿Pero cómo averiguado A dónde llevábamos el fruto Antes que nosotros? Porque no vienen A por el fruto Buscan el mapa De Reario Olvídate del mapa Nicolás Mis hijos Están dentro Oh, porco demonio ¿Pero y ese mapa? ¿Ese mapa qué es lo que es? El mapa de no sé qué ¿Ese mapa? Estoy aquí Ahora mismo estoy un poco perdido Fijaos la gente Que está por aquí Muerta y herida ¡Eh, eh, eh! ¿Y esta peña, chaval? Venga, 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 venga Tranquilidad Oh, venga, venga El de la lanza Chaval, cuidado Ah, no Que estos son de los nuestros Bueno, pues venga Vamos a cargarnos Este primero Luego vamos a cargarnos A este otro Y a por este También que vamos No, este ya está muerto Pues nada Vamos a por él Venga Toma, chaval Pilla Gordaco Vale Vamos a por Ese allí A ver si puedo ir Es que, madre mía Me muevo Tela de lento Venga, ahora Pilla, chaval Muerto Genial Pues nada Sigamos avanzando Madre mía Después de este paroncillo Madre mía Cómo corren También el maquiavelo Chaval Se parece un poco a Zidane Con la cabeza Pero bueno A lo mejor derriba La puerta de un cabezazo En fin Genial Vuelvo enseguida Con todos muertos Vale Del muro Ha dicho para la derecha Así que supongo Que será por aquí Además que tiene toda la pinta Fijaos Aquí hay unas cóndolas Ya preparadas Genial Así que nada Vámonos Ahí está Catherina No ve a la mujer Madre mía Madre mía Qué mujer acá En fin Vámonos para allá Y vámonos 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 Que nos vamos A ver Tú, compañero Lol, lol, lol Vamos a relajarnos ¿No? A ver, tú Pilla Ostras Que le estaba Dando a los dros buenos En fin Chaval Me estoy cargando aquí A todo el mundo A ver A todo el mundo Literalmente O sea Ahí está Ahí está Todo muerto Madre mía Todo muerto Todo muerto Chaval Madre mía Con la espadaca Por aquí no se puede subir ¿No? ¿Quieres respuestas? ¿Quieres la muerte mejor? ¿Quieres la muerte mejor? Porque ya que he matado a todo el mundo Prefiero matarte a ti también ¿O no? ¿O no? Porque a lo mejor tú no te mueres Parece que no se muere, ¿eh? Un tío duro Un tío duro En fin Por aquí se puede ir Creo que no, ¿eh? No tiene la pinta, la verdad Así que supongo Que será por aquí Digo yo, ¿no? No lo sé, la verdad Tampoco me lo indican Eso está bien Que tampoco me lo indiquen Ya que me lo han indicado verbalmente O sea Me han dicho que aquí hay una puerta Así que supongo que será por debajo A ver Ah, era con X Estaba andando al círculo Vale, ya estamos dentro Fácil, fácil, fácil Y aquí lucharemos, supongo Uy, madre mía Cuánta peña, ¿no? Vale, vale Y voy a intentar cargarme a O sea Voy a intentar no cargarme A los que son nuestros Aunque me acabo de cargar A uno Pero bueno Da igual No pasa nada Vale Fuera Madre mía, ¿eh? Es que me cargo a todo De un espadazo En fin A ver Hay que ir para allá Así que venga Vamos al punto objetivo Y vamos a ver qué tal Así que venga Sigamos, sigamos, sigamos Hola, señores Hola, señores He dicho Ahí está Joder De mala educación No saludar Madre mía Madre mía Chaval Como me los voy cargando a todo Toma Por la espalda Un poco asquerosillo Pero me da igual Otro por la espalda Venga Y por aquí más Por aquí más Vámonos, vámonos, vámonos Tú Oh Oh ¿Dónde ibas, chaval? Que me habrás dado dos o tres Pero no más Lol, lol A ver, de uno En uno, chaval De uno En uno Loco ¿Qué? Así No hay respeto No hay respeto No hay respeto Vale, vale Te relajas, compañero Te relajas, ¿no? Genial Toma, pilla, chaval Y este también va a pillar Vale, vale A lo mejor pillo yo A lo mejor pillo yo A lo mejor Pilla este también O a lo mejor pillo yo Y me llaman por teléfono Bien Un cortecito y vuelvo Bueno, pues ya estoy aquí Perdonad por el corte Una llamada de urgencia Y Y continuábamos aquí Con la peña Tú, chaval Dame esto Que te va Te voy a meter un Ahí está Y me llaman otra vez ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bueno Pues ya estoy aquí de nuevo Madre mía Que me están dando aquí Alegrías Van a pillar todos Van a pillar todos Venga, vamos Epa ¿Tú a dónde ibas, gordaco? Pilla, chaval Pilla Ya Toma, chaval Me gusta el béisbol Venga, vámonos ¿Tú qué? Compañero ¿Tú qué? ¿Tú qué? Que te veo ahí tranquilito Sí, pues toma, chaval Toma Te he picado a la espalda Pues ahí tienes, chaval Para que no te pique más Madre mía En fin, con las llamaditas también Bueno Ya estoy aquí Todo tranquilo Todo tranquilo Que me estreso mucho Y nada Doscientos cortes En fin Y un vídeo de no sé cuántas horas Vale, vamos a ver Tenemos que irnos para acá Veo ahí una escalera Así que Voy a ir por lo sencillo ¿No? Porque me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo En fin Tranquilo, Pablo Todo va a salir Bien Venga Para Dante También puede ser Que cuando grabo Hace sin crimen Me pasa de todo Me pasa de todo En fin Hay que subir por aquí Porque la peña está aquí gritando Lol, cuidado Madre mía Como es la tía, ¿eh? Toma Pillad los dos Ahí está Sí, señor Y ahora ya podré Ahí está Darle a la manivela Y Hacer Y abrir las puertas ¿Cómo que detrás de ti? Ah, vale El ejército, ¿no? Vale ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Y me quedo ahí Raro Vale Ponte a salvo En roca Rabaldino La ciudadela de Caterina Vale Mientras proteges A Caterina Y a Machiavelo Ellos dos no deben morir Los demás ¿Por qué no? Pero ellos No Toma, compañero Vamos a cambiarnos A la espada Y vamos a empezar A matar Toma Uno por aquí Otro por allí No veo nada con la cámara No veo nada con la cámara Me cago en Panini Acabo de matar a alguien Y no sé ni cómo En fin A ver Tú muerto Tú también Tú Ahora estás muerto Genial Madre ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Pero este tío es tonto o qué? Uy, que le he dado al equivocado En fin A ver Tú, compañero Tú, 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 tú Tú Pilla Madre mía con Caterina Que se vuelve loca Vale ¿Y ahora qué? Tendremos que ir hasta Su casa ¿No? Supongo Vale Caterina está más o menos Bien con vida Y Nicolás Bueno Nicolás Nicolás Está genial Madre mía ¿Quién viene aquí? ¿Quién viene aquí? ¿Quién viene aquí? Toma, chaval Pilla Aquí hay otro por detrás ¿Sí? Toma 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 también Tú también Tú también Puedo con todo Puedo con todo Chavales Toma Uh, adiós al hombro Vale ¿Y tú qué, compañero? Ahí está Sin molestar, ¿eh? Sin molestar Vale ¿Qué hay que hacer ahora? Vale Que se quedan bugueados La verdad es que el sitio No me gusta casi nada Está curioso Está curioso Madre mía Oh, más gente por aquí Venga Pues pilla también Uh, aquí tenemos una entrada Y creo que Eh, relájate Chaval No lo estaba mirando Y claro Si no le miro Pues obviamente Me empieza a nadar Y no puede ser eso Tú, compañero ¿Me vas a pegar ya o algo? A ver Pero que no huyas de mí, chaval O sea, como que Yo no soy nadie, ¿no? ¿O qué? Pues toma, chaval Y tú también Eh, no te vayas No te vayas No te vayas Ahí está Genial Ya están todos muertos Vale, ¿puedo pasar por aquí? Sí Pues nada Vamos a pillar el códice este Genial, la verdad Así aprovecho Y no tengo que volver aquí Porque los códices Hay que pillarlos todos Así que Y creo que hay unos Veinte o treinta Abadía de San Marcuriales Pues muy bien Genial Y vemos ahí la atalaya Vale, vale, vale Eh, vosotros estáis bien, ¿no? Perfecto Pues yo también Si me vais a perseguir Perseguirme ya Pero vais a pillar Seguro Vale, vamos por aquí Mira Epa Vamos por aquí Por aquí, por aquí Oye, me dejas pasar Gracias Lo he empujado Pero bueno A ver Y aquí está Uh, aquí está Madre mía Esta es otra parte del castillo, ¿no? En fin Esta gente ya es más fuerte ¿O cómo es yo? Eh, eh A ver este Toma, pilla Y tú también Claro que sí, compañero Venga Tú también, hombre Por favor Puedo con todos Puedo con todos Este tío Eh Vamos, ataca No, no Ataca Vamos a cambiarnos de arma Por cierto Porque tengo ganas de Del cuchillo Que el cuchillo Es la leche Epa, tú Cuantazo que te lleva Y tú Venga, venga ¿Quién me ataca? Me cago en todo Justamente cuando me atacan La cago Ahora Toma, chaval Te acabo de rebanar Eh, eh Mujer Relájate Eh, que me vuelvo loco Chaval, chaval Ah, que huye Vale, vale Genial Pues nada Por el gordo Eh, eh Ah, por el gordo de navidad Ah, por el gordo de navidad 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 Ah, ah Pues nada Abrir la puerta Y la puerta ¿Dónde está? Una emboscada Pues nada Vámonos para allá Toma Primero ¿Quién es? ¿Quién va a ser? Aquí hay mucha gente ¿Eh? Por cierto A ver tú Mira, vamos a empezar a coger a peña Y a rajarla Tú, compañero Venga, muerto Madre mía Que si es que esto es lo mejor Tú, compañero Hasta luego ¿Quién más? ¿Quién más? Tú Vas a pillar también Ahí está Tú también Claro que sí Toma, chaval Uh Vale, por aquí Creía que tenía que abrir la puerta o algo arriba Perfecto Pues venga Uh, chaval ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuatro? ¿Seis? Porque ahí hay cuatro ¿Cuándo empezó el ataque? No sé dónde están Seis hijos ¿Van a abrir brecha en la Ciudadela? Etzio No dejes entrar a esos bastardos Ven conmigo Pues vale Aquí estamos conociendo también a Maquiavelos, ¿no? Madre mía, chaval Defender el fuerte Pues muy bien Uy, uy, uy Vale, ¿tenemos que ir arriba o cómo es esto? Chaval, la gente como salta aquí, ¿no? Venga, a por ellos A ver, ¿puedo agarrarlo? Genial Pues esto es mucho, 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 mucho más rápido Este tío, ¿por qué no ha muerto? O sea ¿Tú por qué no has muerto, compañero? ¿Tú no? ¿Por qué no has muerto? Chaval, madre mía El cuchillo En serio El de carnicero y la leche En fin Vamos a ayudar a Catarina A Cacerina O como cojones lo llame Y toma Pilla Y pilla Genial Y ahora falta Este tío Venga Pilla también Y tú Toma, chaval Un combo ahí Vale Este tío también falta Perdón Perdón, mujer Uy, chaval Qué guapo, ¿no? Ahí vemos Las diferentes Ahí está Uy, chaval Ahí me ha ensañado Ahí me ha ensañado Madre mía Que se me ha ensañado Vale, vamos por aquí La munición se ha rellenado Supongo que necesitaré cuchillos o algo Y a eso se referirá con munición Y madre mía Aquí ha habido un lagueo O una baja de frames Bastante potente Pero bueno Uy, están ahí Ojo, ojo, ojo Vale, pues supongo que tendremos que ponernos con esto Y a ver tú, compañero Vale Tú, compañero Pilla No, no, no Que no, no me quiero caer No me quiero caer A ver A ver A ver A ver A ver Lol 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 Chaval Vamos a ver Dejarme en paz Por favor Perfevere Vale, a este no lo puedo agarrar Pero a este tampoco Ahí está Toma, chaval En toda la espalda ¿Quién más? No, es más Nos vamos a cambiar esta vez Toma Ahora sí Es falla la primera Pero la segunda no Venga tú ¿Qué? Toma En todos los ojos Para que veas bien Madre mía Necesitaba una operación rápidamente Vale Vamos a por esta peña A por esta peña Ahí está Y a por este también Que está maquiavelo Pero bueno Ya me lo cargo yo Tranquilo Sí, sí, me preocupo Sí, me preocupo Sí, me preocupo Toma Ya, chaval Vaya muerte Guapa O sea, le raro Uy, chaval Madre mía Chaval, fíjate Qué agilidad En fin Madre mía Qué guapada Como me he cargado El cuello en el nota Tú, compañero Vale A ver si lo podemos tirar por aquí Uy Sí, señor Venga Esto es una fiesta Tú Mierda A ver tú, compañero Bueno, pues nada Toma puño Toma puño Y toma puño Vale Vamos a agarrarlo otra vez Aunque Fijaos que está como congelado Bueno, pues nada Se ha quedado pillado En fin Tú, fuera de aquí Muchacho Morirá, supongo No, no ha muerto Me cago en todo Bueno Aquí hay más peña Así que nada A por ellos A por ellos A por ellos Yo he dicho Me cago en panini Muérete ya Ahí está Sí, señor Y falta el último Que está aquí Hola, soy el último Sí Sí Toma Toma, chaval Ya sé hacer Creo que sé hacer ya el ataque Vale No puedo Espérate A ver ahora Toma Uy, pues no A ver Pues me lo he cargado ya Pues muy bien Pero todavía no hemos visto a los malos Además tienen a los dos niños secuestrados todavía Así que no sé muy bien Qué ha pasado aquí Vale, subimos Y seguimos subiendo Genial Aquí está Katerina O como se llame Y a ver qué pasa Katerina Katerina es forza Sé que estás ahí Tengo algo que te interesa ¿Echas en falta alguno de tus hijos? Ezio Auditore Qué agradable sorpresa Vosotros debéis ser los hermanos Sorci Ludovico Y Checo Para servirte ¡Basta! ¿Dónde están mis hijos? ¡Soltadlos! Claro, señora Te los devolveremos a cambio de algo Un mapa sin importancia Y cierta manzana, hermano Eso También un fruto Prefieres que les rebane el cuello ¡Más tardos! ¿Creéis que podéis amenazarme? No os daré nada ¿Queréis a mis hijos? Pues quedaos con ellos ¡Lol! Puedo hacer más cuando quiera ¡Uh! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué mujeraca! Estarán en la aldea Las afueras de la ciudad ¡Tienes una hora! ¡Madre mía! Yo cuando se ha levantado la falda No le he visto los huevos Pero tiene que tener uno huevaco ¡Madre mía! ¡Qué tía! ¡No puedo pedirte que sacrifices a tus hijos! No voy a sacrificar a nadie Quiero que tú me los traigas Claro, claro Fijaos que tiene los ojos llorosos Es que están muy bien O sea, en gestos Ese tiene que ser el fruto Lógicamente No creo que sea el mapa Así en plan redondito Rescata a los hijos de Kasserina Así que venga, vamos a ello Y lo dejaremos por aquí Supongo Yo llevo grabando como una hora y media Pero bueno Es que es así En fin Ni tanta Un negocio que resultó sumamente próspero Sobre todo porque mataban A quienes no devolvían el dinero Entonces Kasserina Esforza Les contrató para matar a su esposo templario Girolamo Riario Cosa que hicieron de la forma más espectacular Cabalegaron hasta su palacio Irrumpieron en el comedor Le apuñalaron en el pecho Saquearon la mansión Y dejaron su cadáver desnudo En el centro de la ciudad Según los archivos de Astergo Rodrigo Borgia Tras escapar de Venecia Les ofrecía una buena suma Por recuperar el fragmento del Edén Y por supuesto La cabeza de Kasserina Secuestrar a sus hijos De idea de los hermanos Orsi Y digo yo ¿A dónde vamos a parar Cuando los ricos son gente tan malvada? También Pero bueno Madre mía En fin Habrá que salvar a los chiquillos Que son dos Por cierto Si os habéis fijado Y venga Vámonos para abajo Y ojo Que tenemos un contador De 10 minutos Así que corriendo 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 Hay que ir para allá Es más Voy a poner el minimapa O el mapa Para saber dónde están Vale Están en este punto Así que bueno Habrá que dirigirse a él Supongo ¿no? Si la verdad es que Es No hay pérdida Prácticamente El padrino Pone ahí No sé Pero bueno No hay pérdida O sea Por aquí todo recto Y llegamos Así que nada Vámonos para allá Y bueno Lo que os he contado ¿no? Anteriormente De por qué no subía vídeo O sea No subía Mejor dicho La Assassin's Creed Era porque Tenía muchos vídeos Y sobre todo También porque Estaba preparando Un vídeo especial No es un especial En plan Suscriptores Ni nada Sino Porque estaba Buscando todas las criptas Esto ya lo comentaba Pero bueno Comento otra vez Todas las criptas Hacerlas Y ponerlas En un vídeo Y demás Lo cual Hubiese sido Bastante Bien Hubiese estado Chulo Y así tendría yo También la armadura De Altair Que la verdad Es que es una pedazo De armadura Pero bueno No sé dónde he puesto Los vídeos Porque he grabado Algunos Pero no sé Dónde están Y eso me fastidió No sé Si ese fue el motivo Pero Eso Si A lo mejor Fue un Un pequeño motivo ¿Vale? Un pequeño desenlace También otro pequeño desenlace Fue que hay muchos juegos Y empecé Con The Order Por ejemplo Y bueno Y ahora estoy con Con Battlefield Hardline Vale Supongo que tendremos Que ponernos así ¿No? Pero no No veo a los niños Chaval No veo a los niños Vamos a ir por aquí Punto de control Alcanzado Punto de control Aquí está el niño O la niña Mejor dicho ¿No? Vale 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 Madre mía Con la niña Vale ¿Puedo quitar la vista? No puedo quitar la vista No sé por qué No puedo quitar la vista A ver si la puedo quitar O algo Ahora Chaval No la podía quitar antes Pero bueno Tú bajas Pues yo bajo también Como tú quieras Compañero Vale Tenemos ya un niño En este caso Es la niña Bianca Di Arriario Vale Hay personas Tal, tal, tal Mira la de ella Que mona Y wow Chaval Madre mía Tan pequeña Y con tanta historia En el faro Genial 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 Allí está el faro ¿Dónde está el faro? El faro Vale Nos lo pone marcado Así que Vámonos Vámonos Me cago en panini ¿Te quieres subir? Gracias Vale Ahora a la carga Vámonos Chaval Con la espada ahí en el aire Qué bien Vale Cuidado Apartado Apartado Molesto Perdonad Molesto mucho Lo siento Venga Adiós Es un niño Creo que es un niño Por la bomba Mierda He pillado una Pero bueno Como veis Tengo ya cuatro Son poquitas La verdad Pero bueno No pasa nada En fin Vamos por aquí No, 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 no Me cago en su matra Me cago en vuestra matra Chaval Me cago en todo Nada Y encima me da Venga Corre, corre, corre Me cago en las piedrecitas ¿Quieres subir? Me cago en panini En su matra En todo Chaval Que me han dado justo En el peor momento O sea Si me hubiesen dado En otra Pues me hubiese dado igual Pero me han dado En el peor maldito momento Jolines No Otra vez tío Me cago No Si al final Verá como que no lo consigo Verá como no lo consigo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mira Me cago en todo Me cago en... No, uy Ahora no los puedo matar Bomba de humo ya O sea Bomba de humo ya A ver A ver si puedo ahora Ahora no me dejan Venga Vámonos No, tampoco puedo Gracias 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 Vale Venga Bomba de humo por doquier No sé si debería Debería haberlos matado Pero me da igual Venga Vámonos Vale, vale, vale No me ve 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 Nadie me ve Es por aquí arriba Lo sé Pero es que me da miedo De caerme Me da miedo De caerme Por completo Venga Corre, corre, corre Que no te tienen ninguna piedra Por favor Y ahí está Madre mía A ver Sube Chaval Tú, campeón Hablando de tirar Venga Hasta luego Uuu Al agua para todo O al río O a donde sea Hola, señor Toma Pilla Por estar aquí Lo siento Te ha tocado Cuidado Cuidado que me caigo Cuidado que me caigo Madre mía Estoy con una tensión En el cuerpo Que flipas Que flipas Hola, señor Adiós Señor Habrá que matar a otro Al amigo Al hermano Que no se nota Como ha llegado tan rápido Más loco estás tú Que mueres por un puñado De monedas ¿Merece la pena? Pues eso es cierto ¿Qué crees? El maestro Ha logrado lo que quiere Gracias a mí Muere con tu orgullo Entonces No significa nada Requiesca a ti Pache Hasta luego Amigo Hasta luego En fin Aquí tenemos el chiquillo Que no lo voy a desatar ¿Sabéis por qué? Octavino Riario Que también se parece Un poquillo A la chiquilla Madre mía Y también tiene historia Y bueno Pues ahí la pongo Para que la lea Y yo creo que no la voy a leer Ni siquiera en edición Pero bueno Ahí está ¿No? Por si se me antoja Sincronizamos Antes de nada No vaya a ser No vaya a ser Que yo hable con el chaval Y luego pues no No se reaparezca En el castillo Cosas así De la Assassin's Creed ¿No? Así que antes Prefiero Sincronizarme Por si acoso De nada Orejón Madre mía Por eso A ver ¿Qué hacemos ahora? Pues ya está Perfecto Perfecto Ahora habría que hablar Con 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 Catherina Pero creo que este sería El mejor lugar El más bonito Para dejarlo La verdad Así que nada Mañana hablaremos Con Con Catherina Así que nada Madre mía La nube Como se mueven De velocidad En fin Espero que os haya gustado Como siempre La secuencia 13 Ha sido reparada Y Hasta más ver Adiós Adiós